Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy les vamos a hablar de los cuatro aires fundamentales que tiene la música vallenata. Y para ello hemos invitado al profesor Roberto Armada. Profesor, ¿qué es el paseo? Bueno, el paseo vallenato es un aire donde el acordeonista hace una versión libre de su digitación, haciendo la alegoría a toda expresión del campo y de vivencias que nuestros juglares tuvieron durante todo su tiempo de convivencia en esta región. De compás binario está dividido en dos grupos de cuatro notas y por eso en los bajos se hacen dos tipos de marcaciones, tanto cerrando como abriendo. Y es un aire donde también se le da la posibilidad a la acordeonista de hacer toda la destreza en su parte de digitación y hacer arreglos con los bajos. Señores, es el profesor Roberto Armada que nos está hablando por estos días de los cuatro aires. El paseo, la puya, el merengue y el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!